¡Ajá! ¡Aquí está la revelación del momento! ¡Nuestra princesa Rosnery Mendoza! ¡Una vez más para ti mi amor! ¡Ahora! ¡Cantando al amor! Y esto va dedicado para todos corazones enamorados Cuando uno ama de verdad, siempre tiene que sufrir ¡Sí o no! Y con el apoyo de las supervalientes del poder Nunca dejarás de amar Completarás que siempre te he querido ¡Achaya! Nunca dejarás de amar ¡A ver chiquita linda! Completarás que siempre te he querido ¡Ajá! ¡Achaya! 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 F unsuccessful ¡Achaya! 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 Llorando por un querer, salgo y sufriendo por tu amor Tal vez temblando encontraré, el amorcito que os doy ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Lleva! 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 ¡Este es el estilo! ¡Tenemos feliz! ¡Mendoza! ¡Carita con el alma! ¡Carita insupinable! ¡Supervaliente es el factor! Así, 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 así ¡Juévete, juévete, juévete! ¡Y la vueltecita! Cosando, cosando, cosando Moviendo, corriendo, moviendo La cinturita en la cadena No te mueves, chiquita linda ¡Sí, sí! Mueve los ojitos Los pechitos Esa chiquita Sacude, sacude, sacude Y como venga La gente linda En Guantané Cuatro semanas en un Colima Y David Y vamos a Bolivia